no vamos a hacer eso bienvenidos al navidad para el canal el día de hoy vamos a mirar como estamos Vamos a ver cómo estamos ya manejando Estoy atropado En un sueño Un sueño muy raro Ando volando Y no es por la hierba de antaño No sé dónde ando Pero me siento seguro, extraño Me siento bien Porque aquí no existe ni un ser Que me haga daño A la vez no quiero despertar Quiero andar volando Lejos, lejos de la realidad Ah, bueno, vamos bajando Ah, bueno, vea Lo que me tocó hoy Pero la energía no miente, mi hermano Así es Vea Sombras extrañas Que vi feeling que me vaya No, no, no Álvaro ¡Suscríbete! 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 pero nunca hemos ido a la buena.